Al igual que todos los medicamentos, la metoclopramida puede provocar reacciones adversas, aunque no todas las personas pueden llegar a experimentarlas. Entre las más comunes tenemos diarrea, somnolencia, fatiga, dolor o debilidad muscular, inquietud, dolor de cabeza y náuseas, entre otras. Si experimenta alguna reacción adversa de importancia, notifique a su médico tratante o al programa de farmacovigilancia ubicado en el ente territorial de salud de su zona. De esta manera, ayuda a proporcionar mayor información sobre la seguridad de los medicamentos.